Varias reuniones previas a esta sesión, reuniones de trabajo, en donde lo que vimos fue la necesidad de, evidentemente, establecer esta coordinación para llevar acciones en colaboración. Como lo comentaba el fiscal, por ejemplo, en su caso, se ha reunido con el auditor, con los contralores, y en este caso también dentro de estas reuniones es un tema que surge, que es un tema recurrente, y en el que hemos, sí, todos en el ámbito de nuestras atribuciones, definido que se tiene que atender en el marco del sistema. El pronunciarlo hoy es porque esto se está atendiendo en el marco del sistema, no es algo que esté siendo tratado de manera aislada por la Secretaría, sino ya con mucha más fuerza en el marco del sistema, en el marco de las atribuciones. Por ello, en su momento, una vez que esté resuelta la auditoría por parte de la Secretaría, como comentaba en el informe, pues se tendrá que determinar por la Secretaría de Transparencia si se trata de faltas graves o faltas administrativas no graves. Las no graves tendrían que seguir su procedimiento ante la propia Secretaría y las graves pasarían al Tribunal de Justicia Administrativa. El papel que estaría jugando como sistema estatal anticorrupción sería el de vigilante o sería el de incluso también como llevar una investigación a la par de lo que está siendo Transparencia. No, el Comité de Participación Ciudadana no es una autoridad. Para empezar, no es una autoridad, pero no es que se lleve una investigación aparte, no. Y no porque cada una de las autoridades de este Comité Coordinador tiene atribuciones específicas muy claras por ley y también recursos muy claros para ello. El Comité de Participación Ciudadana lo que hace es, con la ley en la mano, exigir a todas y cada una de las autoridades que cumplan con sus atribuciones. Desde luego, conocemos de cierta información que no la conocemos hasta que surja el secretario técnico. Bueno, ya lo tenemos. Podemos hacer solicitudes de información a las propias autoridades, puesto que en muchos casos, como lo comentó el propio fiscal, como lo comenté en relación con la auditoría, se trata de casos que están en procedimiento. Entonces, no se pueden dar información, no podemos dar información, pero sí queríamos salir a la ciudadanía a decir que estamos trabajando en ver efectivamente que todas nuestras autoridades estén coordinadas y con el mismo objetivo en esta y en otros asuntos que nos preocupan. Podríamos hablar que el caso de FBM comercializadora sería el primer asunto que está abordando el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Pues es que yo no diría que es el primero, porque si se fijan en el informe que dio la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, tiene muchísimos casos en resolución. El fiscal está elaborando las carpetas de investigación de muchos casos, bueno, de varios casos. Los órganos internos de control están llevando a cabo también sus procedimientos, con lo cual yo no podría decir que es el primero, no. Es uno de los casos, sí, pero no el primero, ni el único, ni no sé si el más importante o no. Me refiero, este ha sido mediáticamente muy conocido, pero todos están trabajando en el ámbito de sus atribuciones para dar resultados en el marco ya del sistema.